La Nueva América S.A., quien hasta hace aproximadamente tres meses y medio era la encargada de manejar todo lo concerniente al equipo y al personal administrativo de la entidad, anunció una demanda por incumplimiento de contrato para la Corporación América de Cali, quien le canceló el contrato antes del tiempo pactado, que era cinco años. Vamos a convocar el Tribunal de Arbitramento porque se estableció que en caso de incumplimiento del contrato se debía citar un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali para que resolviera cualquier diferencia que las partes tuvieran en el desarrollo del contrato. Para muchos la mala situación del equipo que lo tiene ahora en categoría B es por los deficientes manejos financieros y administrativos que se han presentado por años, pero que según la NASA, siglas de la Nueva América, habían cambiado tras su manejo. Nosotros administramos la América durante casi 14 meses, sin estadio, sin patrocinios al inicio, con una nómina exageradamente muy alta y lo más importante, sin ninguna participación en todo lo que era de la Di Mayor por concepto de publicidad, porque todo se quedaba allá. Por ahora también se le vendrá a la América otra demanda que será interpuesta por Capital Factor, un inversionista que había suscrito contrato de promesa de compra de activos con la Corporación Deportivo América y que al ser cancelada unilateralmente por la corporación ahora tendrá que pagar una multa de 18 mil millones de pesos.